Me han ayudado mucho y, sí, sí, claro, y de hecho yo voy a quitar esto, que bueno, que a mí me encantaría que fueran todas ustedes con mis alumnos de tercero de la ESO, que es cuando se da salud y enfermedad, para que ustedes le hicieran entender un poquito lo que ella les transmite, ¿vale? Y por cierto, cogí el comentario de educación, lo siento, yo soy una prof, soy de los pinches de abajo, pero si hay que tocar el puerto, se tocan, no hay problema ninguno. Bien, pues si alguien tiene alguna pregunta, por ejemplo empezamos con Yamila, que fue la primera intervención que tuvimos, ¿alguien quiere preguntarle algo, manifestarle algo? Bueno, pues empiezo yo rompiendo el hielo, sí. Primero, Yamila, a mí me encantaría felicitarte, tú decías que no tenías experiencia contando historias, pero eres una fantástica narradora. Así que enhorabuena. También hablabas, y David lo dijo, de la pseudociencia, con los peligros que ello entraña, y aún así hay mucha gente que todavía, pues, cree en ellas a pies juntillas, ¿no? Entonces, te animo a seguir contando tu historia. Sí, nosotros no, gracias a Dios, no caímos en ninguna cosa rara, pero sí que es verdad que fui, yo soy de la península y no sé de estas cosas, pero mi marido es canario, y bueno, yo, 14 años ya aquí, y me recomendaron que fuera, que le echaran un rezo al niño, y lo hice, claro. Yo dije, ¿qué le va a hacer de malo? Que una señora le eche un rezo al niño, me dijo que tenía susto, y ya está, y le di la voluntad y me fui a mi casa, y con el susto nos fuimos, no se le pasó, lógicamente, pero bueno, no es caer en una pseudociencia, ¿no? Pero sí que es verdad que antes, antes de que me dijeran que buscara a Pilar, lo llevábamos a una fisioterapeuta que hacía osteopatía, que bueno, que es una práctica bastante extendida, aunque no tiene base científica. O sea, no creo que nada de lo que le hicieran a Noah le perjudicara, pero sí que es verdad que no he vuelto a ir a un osteopata, porque lo que necesita Noah no es eso, pero me creo, todo lo que me cuenten, sobre sedoterapias y sobre gente que, bueno, que te dice que bebiendo lejía te vas a curar, porque los padres en ese momento están desesperados, y van donde les digan, y pagan lo que tengan, y bueno, pues están ciegos de desesperación y de incertidumbre, y bueno, pues creo que es fácil caer, y creo que es mucho más fácil aún evitarlo, evitarlo dando la información correcta. Aprovechamos aquí la presencia de don Francisco Javier, que ha estado desarrollando la estrategia, le felicito por los avances que han logrado, porque es algo que demanda a la comunidad científica, que se establezcan protocolos consensuados, comunes, y que permitan cruzar realmente los datos y ver cómo es la situación. Bueno, hablabas de lo que echabas en falta en ese primer momento, Yamila, a mí me gustaría que aprovechases que él está aquí, por si quieres hacerle una petición un poco más formal, que se puede incluir dentro de esa estrategia, porque siempre hay propuestas de mejora. De la estrategia de, es que este señor ha hablado de muchísimas cosas que van a hacer, que he comenzado todas de verdad, ojalá, pero, ¿qué le podría decir? Hombre, en cuanto a la atención temprana, sí que es verdad que en el sur hemos notado bastante falta de recursos, le decía antes de empezar esta jornada que hemos recibido atención en rehabilitación infantil, que es la misma rehabilitación que recibe un niño cuando se rompe un brazo o una pierna. Yo a eso no lo llamo atención temprana, lo llamo rehabilitación infantil. Entonces, ir media hora al hospital dos días en semana a una sesión de fisioterapia nos quedaba un poco insuficiente y sentíamos un poco que las recomendaciones que te daba el fisio, más las recomendaciones que te daba el terapeuta, más las ocho horas que hay que dormir, más las ocho horas de trabajo, más las de sueño, gimnasio, autocuidado, y no nos daban las horas porque no somos terapeutas, ni fisios, ni profesionales, somos padres y en casa pues hacemos lo que buenamente podemos. Entonces, que hubiera un plan un poco más organizado, al niño había que llevarle las terapias por las mañanas, sacarlo del cole, no ir a trabajar, la logística, todo eso nos lo complicaba mucho. Entonces, si pudiera ser algo un poco más acorde con la logística familiar y un poco más no personalizado en cuanto al paciente, sino en cuanto a no mezclar niños que se han roto un brazo con niños que necesitan un tratamiento más a largo plazo. Pero bueno, que todo lo que ha explicado tiene muy buena pinta, todo lo veo necesario. No descartaría nada de lo que ha dicho porque toda ayuda y toda mejora es poca. La necesidad de desarrollo de herramientas de comunicación precisamente en sitios tan alejados, como puedan sentirlo ustedes, para las necesidades que tienen con no aves y otras personas con su patología. Recuerdo una paciente que está aquí hoy, de un Friedrich, y que también necesitaba un alcance a recursos y estaba desligada precisamente de su hospital porque le quedaba muy lejos y se había desconectado, se ha reconectado, me alegro una barbaridad. Y son tantas y tantas las personas con patologías diferentes, con necesidades diferentes, que lo que necesitamos es una estructura que incluso siendo profesionales tontos, obtuso, por decirlo de alguna forma, sea el que sea, desde el nivel más alto académico hasta el más bajo, que los protocolos nos lleven siempre a un buen resultado con el paciente y a que le lleguen el máximo de recursos. Y además ir identificando progresivamente, son muchos deberes los que hay que hacer, dónde tenemos lagunas para poder resolver esas necesidades. Entonces necesitamos crear protocolos de comunicación con otras consejerías, por un lado, y unidades multidisciplinares donde haya muchos profesionales que analicen cada paciente y los recursos. Hablabas del gestor de casos. El gestor de casos es una figura esencial no solo en las unidades multidisciplinares, sino en las consultas monográficas que tenemos que crear en el resto de los hospitales que no haya unidades multidisciplinares. En la atención temprana, que he participado también en la coordinación de ese plan, se tiene en cuenta que las unidades de atención temprana presen esa atención y con la gestión de casos también. Pero hay que buscar la forma de necesidades como la que tú expresas. Claro. Hablábamos antes de que esas unidades están pensadas para niños de 0 a 6 años. Sí, pero no solo eso, sino que también tenemos que dar alcance a una distancia mayor. Es decir, no que estén en Santa Cruz, sino a personas que están y familiares que están mucho más alejados. Y dentro de la estrategia, lo que les puse antes, el algoritmo del diagrama de flujo del Proyecto Únicas es que cualquier paciente, en cualquier lugar de Canarias, tenga acceso exactamente a los mismos recursos de todo tipo que el que está al lado de un hospital de referencia. Tienen que tener los mismos. ¿Cómo lo hacemos? Esos son los deberes. Además que estén organizados, porque comentaba que la idea de la atención temprana va del 0 a 6 años, pero nos encontramos, en nuestro caso, pues que cumple los 4, se va al colegio y la médica de rehabilitación te dice, el mojón se acaba, la fisioterapia, la rehabilitación infantil se acaba porque va al colegio donde se supone que tiene esa rehabilitación infantil, que no la tiene. De ahí la importancia de que aquí venga el año que viene la Consejería de Educación. Y que combines tú el fisio del cole con las terapias de por la tarde, que aquí o allí o allá, y te vas a los cristianos y te vas al otro lado, y entonces acabamos los padres, porque somos los padres, los que tenemos que hacer nuestro día crucificar a la terapia aquí, la otra allí, esta me la financian, la otra con la ayuda de esto y la otra con la beca de lo otro, vamos parcheando en lugar de que haya un orden de 0 a 6, que ya en 4 nos quedamos aquí con un vacío. Entonces, a eso me refiero, nos facilitaría muchísimo la vida y al final el beneficio mayor es para el niño que es el que lo necesita. A su favor, le digo, usted dijo de, una palabra como unificar, cuando mi hija empezó en el Centro de Educación Especial, la fisio, fisioterapeuta, estaba con un convenio con sanidad, era una persona de atención primaria que la prestaba sanidad a educación, solo a los Centros de Educación Especial, empezando por ahí, solo a los centros, o sea, los chicos que mi hija fue a un Centro de Educación Especial simplemente por eso, ya no, como mi hija tenía derecho, al menos en sus primeros 6 años, estaba un centro ordinario, porque un niño hasta los 6 años, ¿qué quiere? Yo doy charlas en los coles, porque me llaman mis amigos. Yo te quería hablar de eso, pero termina tú, termina tú. Mis amigos profes, porque tengo algunos amigos profes, que me llaman y le dicen que le hablen a los niños así, como yo les hablo y les enseño a mi hija, o los sistemas alternativos y tal. Bueno, pues eso, ¿por qué no usamos los coles, sanidad, usan los coles como estructuras? Como usaban a la fisio y la metieron allí, ¿por qué no las quitaron? O sea, quitaron el convenio y ahora nos ponen a personas contratadas 4 horas diarias, las cuales no entran en el grupo multidisciplinar, porque esas personas se van a las 2, y se van a las 2, y no vienen los lunes por la tarde a ponerse de acuerdo con los demás profesionales, porque me tengo que ir a las 2, porque encima les pagan una. Y se tienen que ir a las 2, como me iría yo de mi trabajo si me pagan 1, si no me pagan esas horas. Entonces, es todo un conjunto que yo siempre he dicho, si desde los centros de educación especial, como mínimo, que ya llevarlo a aulas en clave y centros ordinarios, o con los chicos integrados dentro de las aulas, sería, bueno, un puntazo. Pero bueno, al menos empezar por los centros de educación especial que sirvan de estructura. En vez de ser centro de educación especial, que yo siempre he dicho, por ejemplo, el que yo conozco, que es el INE Fuente, cuando mi hija entró era 65 alumnos, después se quedó en 16 y ahora vuelven a ser, ¿cuántos? 62. Vale, pues ahí tienes agrupadas personas con diferentes patologías que necesitan más partes sanitarias que educativas, que la parte educativa no se abandone, pero que la parte sanitaria, o sea, que le den más horas de fisioterapia, el terapeuta ocupacional, perdón, el terapeuta ocupacional, y voy a hacer una cosa que me lo dijo una persona, ustedes no dijeron que me tengo que querer. A mí me llamó la consejera de educación en su día y me dijo, gracias a ti, los centros de educación especial tienen terapeuta ocupacional, limpiate esas babas, pues yo me las limpié. Porque fue una lucha de muchos años, cuatro padres, cuatro padres, cuando en los centros de educación especiales, ¿cuántos padres hay? Y yo, éramos cuatro padres que íbamos a la consejería como tontos, porque ya por último me sentía una tonta de ir otra vez, venga, pero una terapeuta ocupacional, profesor de música, no había profesor de música en los centros de educación especial, porque no, porque no, según ellos no llegamos a los ratios, perdón, no llegamos a los ratios de alumnos, pero mi hija, su hora, ella necesita su hora, se tiene que poner un profesor de música para mi hija, para los cuatro chicos que hay en los centros de educación especial, pues mezclindades. Usen los centros de educación especial, los centros base, la sanidad, haga más acuerdos con educación y con el incercio, que a veces no nos acordamos del incercio, pero tú fuiste a atención temprana, ¿qué fuiste al hospital? Yo fui al incercio, mira tú, eso, el gran desconocido, hablando en serio, cuando mi hija nació, la doctora Morales me dijo, te voy a meter en un programa nuevo, que después descubrí que no era tan nuevo, sino que era el gran desconocido, pertenece al incercio, está en el príncipe Felipe, donde presentamos toda la documentación, se ha quedado en capacidad, familia numerosa y teletransmolididad lucida, para eso sí lo conocemos, pero no conocemos que en el sótano hay cuatro personitas, que son una logo, una pedagoga, una fisio, que trabajaban la atención temprana, gratuito para nuestros hijos, pasa que es lo que usted estaba diciendo, yo tenía que venir de ICO al príncipe Felipe, buscar aparcamiento, cuando eso no había movilidades reducidas por todos lados, buscar aparcamiento, llevar a mi hija sin dormir, porque mi hija estuvo cuatro años sin dormir, por lo tanto la madre estuvo cuatro años, que dormía a lo mejor una hora, tal, tal, hasta que un día dije, llegando a Santa Cruz, en la curva, me salí de la curva, casi me mato con mi hija y dije, se acabó, se acabó, yo no puedo estar todo el día entre la casa con mi hija, o sea, no tengo por qué venir todos los días, Digo, aquí tengo que regularme, es que llegamos al punto de la desesperación, que nos dicen, en Pekín hay algo, y vamos, yo no entro en esas cosas, como dices tú, si le quieres rezar, porque mientras no la toque, de la carne para adentro no entra nada, yo soy de las que pienso así, pero voy a todas partes, y a veces arriesgamos nuestra vida, la vida de nuestros padres, de nuestros otros, abandonamos a nuestros otros hijos, porque los recursos que hay, llevan a eso, yo, mi teléfono, el día que se jubiló la doctora Duque, que es la doctora, la neuróloga del hospital Candelaria, dio la casualidad que ese día yo estaba, yo estaba en una consulta, porque ella, bueno, dio la casualidad, ella me llamó para ver por última vez a mi hija, porque ella se jubilaba, yo llegué a su consulta, y mi número de teléfono, desde que mi hija entró en esa consulta, mi número de teléfono estaba en su pantalla, yo les puedo decir, las personas que llamaron, que me dijeron, mi teléfono, tu teléfono, me lo dio la doctora Duque, cero, cero, y mi teléfono estuvo ahí, que hasta el último día cuando me despedí, le dije a Pati y la enfermera, que también se jubilaba, y le dije, te vas a jubilar, y mi teléfono también se va a jubilar, porque el próximo que llegue, ya no me conoce, entonces me llevo el papelito, un papelito amarillo, entonces yo creo que también hay que formar, a los médicos, a todos, para que nos unan, a mí, me llamaban por la web, en la web está mi número de teléfono, a Simaga, cuando entré en la Junta Directiva, pues ahí sí me llamaban, desde el canal, pero hasta una simple, yo me acuerdo, un consejo escolar, en el colegio de mi hija, bueno, ahí hay un atestivo, que me levanté, y cogí a la orientadora, que llevábamos en el centro, a la otra, y le dije, vale, ¿cuántos síndromes raros, hay en este centro? Ay, yo qué sé, yo qué sé, saqué mi lista, y le dije, tenemos al padre de Wille, tenemos el migalovirus, tenemos el síndrome de Hidalgato, tenemos síndrome de Rettel, y me dice una, ay, vive, una profesional, ¿cómo sabes tú eso? Digo, porque como no lo sabes tú, me llaman por teléfono, y me preguntan, si conozco a sus audiones, yo hace cinco años, que he salido del colegio, cinco años, ahí está, no he salido, ahora mismo tengo, cuatro llamadas de una madre, que su hija la ingresaron, que es del centro Inefuente, y tiene problemas, porque en el colegio no se la aceptan, y ahí está Viviana, para solucionar el problema, pero ¿por qué? Viviana, porque, no, primero que nada, yo tengo la respuesta, creo, primero por tu talante, por tu disposición, por tu humor, que es muy importante, y, y bueno, tú, están hablando, de una palabra muy importante, que es la equidad, la equidad, es darle a cada quien, lo que se merece, porque no todos necesitamos lo mismo, a que sí, ay, te pilla, y esperemos, esperemos, como vamos avanzando, los pasos son cortos, pero se están dando, entiendo, esperemos que algún día, lo podamos conseguir, tanto en educación, como en sanidad, pero en la unión está la fuerza, no separemos, es que tiene que ir junto, sí, también, también servicios sociales, es importante, importante que todos actuemos, en los centros, como tú dices, los centros educativos, humanizadas, bueno, sobre eso, puedo darle una buena noticia, le voy a dar una buena noticia, dentro del servicio canario de salud, se ha creado una dirección general nueva, que se llama, de atención y cronicidad, dentro de esa dirección general, se está preparando una estrategia, de humanización, precisamente para que los profesionales, que estamos en el servicio canario de salud, aprendamos algo, que no estudiamos en la facultad, y es, cómo comunicarnos, con los pacientes, aquí han estado comentando muchas cosas, que yo como clínico, justo, soy lo contrario de eso, siempre, mi experiencia, no en esta parte de gestión, ha sido, el hablar con los pacientes, incluso a veces, cuando veía un compañero, que entraba en un conflicto, con un paciente, y me decía, ven tú y defiende mi caso, yo iba, me sentaba con el paciente, y le digo, sí, porque has hecho algo distinto, que yo no, si te acuerdo, contigo, he hablado con el paciente, y tengo unas conclusiones diferentes, las mías, y lo que hago es escuchar, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, los profesionales sanitarios, o no sanitarios, es que no tengo un número delante, no tengo un paciente delante, tengo una persona, igual que soy yo, y que tiene sus propias características, y sus propias vivencias, otra de las asignaturas penientes, que tenemos, es escuchar, respecto al diagnóstico tardío, gran parte del problema, es, escuchar, y hacer una historia clínica, solo, hablando, es decir, el 80% de una historia clínica, se hace solo, hablando, y escuchando la cronología de los datos, y sabiendo, desechar todo aquello, que no es esencial, para establecer una historia clínica correcta, basada en, una experiencia, científica, entonces, hay muchas cosas, que tenemos que aprender, y la de la humanización, es brutal, es decir, es una asignatura pendiente, que tenemos todos los profesionales, y que en el mundo de educación, también, hay una falta de comunicación, de empatía, de profesores, tutores, a la hora de comunicarse, y ver, que tienen a alguien diferente, pero no es raro, digo, no es algo, enfermizo, yo, una apreciación que quiero hacerles, mi punto de vista personal, es que las enfermedades raras, no son raras, y que muchas veces, respecto a la enfermedad en general, vemos, como que es una condena, o como algo, contra lo que tenemos que luchar, la enfermedad, es un compañero de viaje, sin esa enfermedad, y sobre todo, cuando es genética, yo no sería yo, si a mí me quitaran esos, desde el nacimiento, esos genes, sería otro individuo, un clon mío, sin esos genes, pero no sería yo, luego entonces, yo me quedo con mis defectos genéticos, en mi familia, también tengo personas, con alguna enfermedad rara, y yo me quedo con esa persona, con todas sus características, porque esa es la que quiero, entonces, aprender a convivir, con esas características, y con esa persona, una que no lo tuviera, no sería esa persona, sería otra persona, sin esa enfermedad, luego entonces, me quedo con ella, y cuando yo tenga mis enfermedades, me quedo con mis enfermedades, y son mis compañeros de viajes, me adapto, y busco las mejores soluciones, ellas, esta estrategia, y algunas otras, que tendremos que desarrollar, tanto en Canarias, como en España, y bueno, hay muchos deberes por hacer, ustedes deben mucho, yo veo más, y yo me asusto, de la cantidad de trabajo, que queda por hacer, y espero, antes de los cuatro años, y algo, que me quedan para jubilar, aunque no lo crean, ir retrasando, hasta los 67, intentar dejar, este y algunos otros proyectos, que tenemos ya en marcha, o terminando, que caminen solos, pero bueno. Qué tan importante, es que nos demos cuenta, que somos personas, cuidando de personas, pero claro, eso te lo dice Caterina, y te lo dice él, el resto, bueno, cada uno con lo suyo, ¿no? Exacto, y ahí, Tamara, yo creo que tienen un, un buen filón, porque ustedes, son los profesionales, ustedes son los que, han, se han formado en eso, el resto no, el resto, yo por ejemplo, soy osanógrafa, esa es mi formación, yo no soy psicóloga, entonces, ahí, a mí me gustaría preguntarte, con respecto a la, a la ponencia, ¿cuántos, si tienes alguna cifra, cuántos pacientes, han tratado, en estos 10 años, de intervención, del programa, creí ver, que era periodo 2014, 2024, ¿cuántos centros educativos, se han interesado, y, si ustedes, tienen alguna propuesta, concreta, para planteárselo, a la consejería, o al caído, para intervenir, directamente, los centros, porque es verdad, que hay medios, pero son insuficientes, me vas, tengo el micro, me vas a poner, en un aprieto, pero bueno, cojo, varios temas, que son importantes, y es eso, el cuidado profesional, es un poco, lo que yo decía antes, no era que no acompañen, ¿no?, familiares, o madres, sino que ese primer paso, lo que oíamos, canarias, no sé si saben, que estamos a la cabeza, de pseudoterapia, y de estafas, a personas vulnerables, entonces, bueno, hay toda una campaña, también de intrusismo, de que cada uno, tiene su papel, hay profesiones, que las tenemos, totalmente normalizadas, me duele la rodilla, voy a un traumatólogo, pero parece que, cuando nos encontramos mal, en otros aspectos, pues buscamos, otros remedios, e ignora, la de casos, que hay drásticos, llegados en un momento determinado, pues por malas orientaciones, o malos acompañamientos, y en Canarias es, vamos, con los datos ahí, te voy a decir, cómo se ha desarrollado el programa, mira, del último año, o sea, llevamos 10 años, los datos del 2023, que los tengo más frescos, los demás, no me los sé de memoria, pero el 2023, si desarrollamos, casi 200, 300 talleres, y atendimos, a 200 pacientes, desarrollando, 700 terapias, ¿vale? Entonces, si de ahí, que hemos hecho nosotros, si es verdad, que esto es algo que tenemos con el cabildo, que hemos conseguido, en un convenio con el cabildo, y si es verdad, que llevamos un, un par de años, quizás con esta sinergia, que hemos hablado, tienen que ir de la mano, sanidad, servicios sociales, y educación, y tiene que ser así, y si es verdad, que no han ido de la mano, o sea, sanidad va por un lado, educación va por otro, hay muchos conflictos, cuando vemos cualquier, sobre todo los niños, ¿no? Yo me quedo con la dice, atención temprana de 0 a 6, pero ¿y después qué? Bueno, y después no, y a los 4, porque ya a los 4, le falta una pata, así ya, ¿no? Es importante como unir, ¿qué hemos hecho, o hemos intentado nosotros, del Colegio Oficial de Psicología? Pues con estos datos, con la demanda que hemos tenido, como decía antes de los institutos, sentarnos con educación, ahí ahora es verdad, lo voy a decir, en metáfora, así como el ilustrísimo Ayuntamiento de Granadilla, apuesta por la salud, y yo creo que he venido a 3 o 4 o 5 actividades, que Katy me conoce, y apoyan, darle voz a la salud mental, a veces nos encontramos con muros, que no te abren esas puertas, entonces es muy difícil, muy difícil tocar puertas, y decir, oiga, que los institutos necesitan esto, oye, que los niños necesitan esto, oye, que los familiares necesitan esto. Eso te tienes que llevar a un puño de madre. Entonces, ¿no? A trincherar maíz. Entonces, bueno, yo creo que este año estamos en ese camino, si es verdad que, lo acabas de decir, ¿dónde está la segunda estructura después del entorno familiar? Los colegios. Entonces, en los colegios es donde tenemos que empezar a intervenir, a estar, a poner profesional. Perdóname que te corte, pero yo, que este es el primer año de cole de NOA, todavía no he entendido al equipo docente del colegio. No sé quién es profesor, quién es auxiliar, quién viene de la consejería, no sé quién es quién, no sé quién es quién, ni quién hace qué, porque hay un montón de, hay cosas que todavía te llaman de atención temprana, que van más por sanidad, otras que son de, yo tengo un lío que todavía no me he enterado, está todo muy mezclado. Y bueno, estamos en ello, pero si es verdad que contamos después, bueno, institutos sí hemos tenido, ahora mismo de cabeza no te sé decir, pero aquí en la zona sur hemos intervenido en tres o cuatro, la zona norte nos está llamando muchísimo, lo notaba, el puerto de la Cruz, Tacoronte, el Sausal, de la Laguna, hemos intervenido en los tres institutos más relevantes también, entonces bueno, ahí seguimos y seguiremos. Pues muy bien, muchas gracias, sobre todo porque en primaria sí es verdad que incluso está el programa de Mucrea, es una materia relacionada con la educación emocional, pero son secundarias, estamos abandonados, estamos a nuestra suerte. Así que bueno, siguiendo con las intervenciones, Laura, yo creo que tú abriste un melón cuando dijiste que no querías hablar de las barreras arquitectónicas, pero como estamos en sociedad, estamos aprendiendo un poco, vamos a hablar de ello si quieres. Por ejemplo, en un día cualquiera que tú quieras. ¿Llegar aquí hoy? Por ejemplo, ¿cuántos desafíos ha tenido que superar? Digamos. A ver, mi padre es una persona muy organizada y le gusta pensar las cosas con mucho tiempo, entonces anoche tuvimos una pequeña reunión antes de venir. ¿Dónde vamos? Vamos al secadero. ¿Hay baño accesible? Sí, ya lo consulté. ¿Hay accesibilidad? Recuerda que es la calle nosotros fuimos aquí de Granadilla, vivimos aquí al lado, vecinos de Caterina, y papá, no podemos aparcar delante, papá, no te puedo bajar en la furgoneta delante. Hay rampa, pero el acceso de la rampa estaría en medio de la carretera, entonces bueno, hay que organizarse, hay que pensar dónde vamos a aparcar, en caso de que es Granadilla, lo conocemos, pero en otras ocasiones consultas Google Maps, consultas cualquier tipo de guía que pueda haber, por ejemplo, Sinpromi tiene una guía que no la conocíamos, gracias a que nos entrevistamos con ellas hace unos meses, sabemos pues para acceder a cualquier sitio, y si es verdad que para ir a donde sea, tenemos que tener una idea muy muy clara de dónde va a ir, por el tema muscular, por no poder controlar su propio cuerpo, o en muchas ocasiones simplemente bajar por una calle adoquinada para él es muy incómodo, duele, no, no te mata, pero duele, pues todas esas cosas van siendo, hay días que me dicen, yo aquí no quiero ir, o yo te aísla socialmente, no haces actividades que a lo mejor te apetecería hacer porque la accesibilidad no es la más correspondiente, pero de decir que la peor vez que nos vimos, ¿te acuerdas cuando saliste de la Candelaria? Todavía no tenía esta silla, era una silla plegable que vi por aquí hace un ratito una, por aquí detrás, teníamos esa también, y no pude aparcar dentro de la Candelaria, no nos dejaban acceder, bla, bla, papá, aparcamos fuera, yo te ayudo. ¿El hospital de la Candelaria? Sí, estupendo, ¿verdad? Súper accesible. ¿Verdad? Yo cargué a mi hija. Pues nada, esa silla pesa 40 kilos, mi padre en ese momento debería estar pesando sobre 85 más o menos, y al acceder por el rebaje de la acera para poder cruzar, era tan en pendiente que la silla se fue de lado. Yo no soy una persona con muchas fuerzas, pero bueno, conseguí levantar 40 kilos de silla y 80 y pico de mi padre hacia el otro lado con la inercia y que no se me cayera la carretera. Mi padre ya no se puede levantar, mi padre, yo no lo puedo levantar en peso y volverlo a sentar a la silla. O sea, una situación es muy ridícula para poder acceder a un hospital a hacerse una revisión. O sea, que es absolutamente una pesadilla muchas veces intentar ir a cualquier sitio. ¿Qué te lleva a eso? A no querer salir de casa. ¿Qué te lleva a eso? A que quizás podrías quedar con amigos en algún sitio, una terraza, tomarte algo, hacer cosas de vida normal, no las hacen porque no te sientes suficientemente seguro para ir. Y eso, bueno, tú puedes hacerlo en la vida, oye. ¿Le prestas el micrófono? Espera, Greg. No, que decía que aparte de lo que ha citado Laura, en muchos sitios, como Santa Cruz y en muchos otros, me ha pasado ir por una acera que malamente cabe una silla y al centro hay una parón, una señal, un montón de impedimentos, y otras veces no hay rebajes. empieza la acera con rebajes y termina con una curva y va para otra calle. Tampudo, no puedo continuar derecho si hay un montón de barreras. Bien, yo pretenso, ya no tengo un micrófono, si les quería decir algo nada más que una especie de reflexión respecto a a a a la enfermedad que padezco, que había unos proyectos de ley que se hicieron antes de las elecciones anteriores que casi estaban a punto de salir, hubo ahí una precipitación en el adelanto de la elección y demás, y se dejó el tema pendiente. Y ahora, hace poco, se volvió a retomar el tema, que lo habrán visto por la televisión, la vergüenza del interés que tienen los políticos asistiendo cinco diputados a una sesión en la que habían un montón de espectadores y eso que eran famosos y demás, como el portero que sube, una serie de personas, Que digo que no hablo de los técnicos ni de los investigadores ni nada de eso, hablo de los políticos que parece que están nada más a los que tienen asalto de mata y se olvidan de los problemas como este, no digo solo por el elante, sino por el resto de las enfermedades de las que estamos hablando de tratar, solo de eso, de reflexión que, que, que papel están haciendo los políticos como en tantas otras cosas, pero hay un buen ejemplo. Bien, voy a dar el turno de palabra a alguien que quiera intervenir. Buenas tardes. Lo puedo aguantar usted mismo. Buenas tardes. Yo creo que no va con la ponencia, pero sí que lo está comentando la hija de Alfredo con el tema de las barreras que tenemos todas esas personas con movilidad reducida. Yo no sé si a ustedes les pasa en los aparcamientos de PMR, yo vivo sola y me desespero porque no tenemos donde aparcar. Ni hay respeto, ni hay empatía, ni en este municipio, ni en otro. excepto en ADG. De resto, aparcamos donde nos da la gana porque ahora se hereda la huerta, la casa y la tarjeta. La gente hace fotocopias y los que vivimos solos y ustedes y todos porque encima vivimos en una sociedad enferma y cada día vivimos más personas solas. ¿Cómo se podría solucionar esto? Porque esto es un problema del día a día. yo todo lo hago sola en el coche porque no me ayudan mis piernas por la enfermedad que tengo y me veo que muchas veces llego a casa y no llevo ni que comer porque no tengo donde aparcar y no digas nada porque te comen. respeto y empatía multa y grúa porque es de la única manera que aprende el ser humano a respetar. Está claro que cuando te tocan el bolsillo es donde algo te estoy de acuerdo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo o es a mí sola porque eso es el día a día en el Médano es vergonzoso. Vergonzoso lleva un señor muerto dos años y todavía tiene la matrícula puesta en su aparcamiento y no tenemos donde aparcar. Otra cosa es también quizás un día llegamos encontramos el aparcamiento pero si necesitas una rampa para descargar la silla pertinente si necesitas abrir una puerta tienes alguien parado detrás además todavía en plazas en la calle puedes llamar a la policía pero en parking privados no entonces a mí me hace mucha gracia cuando alguna vez vamos al Seam Mall en las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad que muchas veces están ocupadas y sin tarjeta que no voy yo a jugar a nadie pero nunca me he encontrado esas pandas siempre me encuentro cochazos aparcados en esas plazas nunca te encuentras un coche de estar talado son cochazos pero sabes por qué para que no se los rayen cuando abren la puerta porque el aparcamiento móvil y de la lucida es un poquito más ancho debe ser esa la explicación otra explicación plausible y con humor puede ser que confunden el verde del coche eléctrico con el azul a lo mejor ah que es daltónico es una cuestión de eso de daltónico y los que tienen patrón y también decir con los aparcamientos de menos validez que llamas a la policía por lo menos aquí en Granadía los llamas y van a buscar de quién es el coche no eso no lo veo lógico tú llamas a la policía multa y grúa yo no tengo que ir al dar o a otro lado a buscar de quién es el coche yo necesito para ir a donde yo quiero pero si llamo a la policía porque no me puedo aparcar porque hay un coche que no tiene tarjeta yo no tengo que buscar a la persona y la policía aquí no no hace caso en eso entonces hasta me le he hecho la culpa a la policía de aquí de Granadía de Granadía aparte de la de la gente que debería ser más consciente de no aparcar en eso aparcamiento está está claro que la policía no siempre va a poder atendernos en ese momento yo creo que has dicho una cosa muy válida que es hablar con la gente y hacerlos conscientes hoy por ejemplo llegamos a aparcar y había alguien no en la plaza azul pero sí en la línea amarilla detrás me imaginé quién era el dueño del coche paré y dije hola el coche ah me lo vas a quitar porque digo mira tengo tarjeta si no te importa es que necesito desplegar la rampa oh disculpa mía no no por favor no pasa nada simplemente es que nosotros necesitamos más espacio pero gracias pero un poco sin entrar en ningún tipo de discusión si es verdad que lo comentas y la gente se va sensibilizando un poco más dudo que ese señor vuelva a aparcar ahí nunca más lo dudo porque pasó un mal rato claro se dio cuenta que mi padre estaba detrás vio la silla vio todo entonces quizás a lo mejor con un poquito más de asertividad no siempre tenemos tiempo a veces llegas y tienes una cita en el SAC y en el SAC no te van a esperar o en el centro de salud o jolín tienes que hacer la compra pero bueno como ya tenemos tantos tantos impedimentos diarios pues por qué no pues intentar que eso se vaya suavizando de alguna manera nosotros lo hacemos así con mucha paciencia es verdad que como don organizado siempre vamos a todos lados muy pronto pues tenemos tiempo de parar y decir disculpa no es que te en el coche no te cabreas pero sí creo que con un poquito de escucha activa y de comunicación más habitual la gente nos va entendiendo un poquito más y se va poniendo un poquito más en nuestros zapatos sí añado ahí creo que es importante concienciar y hay que concienciar no o sea hoy es el día 29 además cuadra no 29 de febrero día mundial de las enfermedades raras pero hay que concienciar en todos los aspectos y cada día con una señal y hay que concienciar y tenemos que hacer los planes municipales y hay que concienciar y las propuestas hay que concienciar y yo creo que eso se ha olvidado un poco no también uno habla de lo suyo yo por ejemplo al oír las intervenciones de ella me puse hasta nerviosa con mi presentación a dónde vamos nosotros si casi que somos unos privilegiados la unidad de ella es una unidad estupenda es que tenemos facilidades para todo lo que se tarda en el diagnóstico pero de resto es que nos ponen bueno papi yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo pero es que hemos tenido una atención maravillosa y escuchándolas a ellas a mí me dio hasta vergüenza salir y decir ¿por qué voy a decir yo aquí? por favor si es que pero claro uno lo ve desde su caso particular pero el día que vas a luchar por la enfermedad rara minoritaria o lo que sea y te enfocas en eso ese día es cuando la gente te empieza a entender porque no cuentas tu tristectoria cuentas lo que necesitas hacer para seguir avanzando entonces no sé nosotros creo que lo hemos visto siempre desde ese punto de vista hemos procurado no somos tan activos en la asociación como nos gustaría por distancia tiempo y tal pero cuando se ha podido gente que ha venido nueva simplemente decir esto es lo que hemos podido nosotros entender hacer para que sigan hacia adelante no ay que pobrecito yo quería comentar solo una cosa de lo que ha hablado ella con respecto al equipamiento a todo el material que necesitáis que muchas cosas ni siquiera las podéis traer porque tienen que venir de fuera lo que a nosotros nos pasa es que efectivamente las cosas las cubre la seguridad social en su mayoría pero claro nos dan soluciones a medias dando por hecho que somos ingenieros porque me dan un lecho postural para mi hijo que es como la silueta de su cuerpito pero es el lecho postural que hago con él donde lo pongo porque se supone que es para encajarlo en un asiento en una trona en una silla en un sillón en un sofá donde sea pero como lo encajo que hago con ello me han dado una solución a medias porque no soy ingeniera no sé como como amarrarlo o como ponerlo en una silla para poder sentar al niño y luego es algo que hemos echado mucho en falta y es que mi hijo pues no camina hasta hace muy poquito no se mantenía sentado yo llego a mi casa y que hago con él donde lo pongo donde lo meto que hago con él yo lo tenía en el suelo en mi casa y la sala de mi casa desapareció el comedor de mi casa desapareció como ha desaparecido el mío ahora exacto para que ella no se golpeara así es por ahí tal lo que podía tener económicamente me costaba todo y todo lo hacíamos claro por eso te digo que son soluciones a medias lo hacíamos ya no lo tenía en el parque cuna que era así cuadrado hasta que ya no entraba el pobre porque encima es largo es alto y ya no podía ponerlo de ninguna manera y él también tiene derecho a sentarse a ver unos dibujos pero no se puede sentar ni tengo donde sentarlo para ver unos dibujos porque tengo la silla de la calle que es de ortopedia y ya está y los gafos no tengo nada más ahí entramos otra vez en lo de la red o sea los sanitarios nos atienden de la mejor manera posible pero a veces no tienen más conocimiento conocen el aparato te lo recomiendan pero y encima te lo ponen en la receta y da gracias que esto cuesta una pasta o sea has tenido esta suerte que te han dado una silla si quieres lo llevo a hombros mínimo una silla para poder transportarle para poder desplazarse la médico rehabilitadora de mi padre por ejemplo una persona muy muy proactiva y le encanta comunicarse un paciente que estaba diagnosticado recientemente llaman Alfredo está hoy aquí Alfredo ven para que le enseñe la silla Alfredo le explica todo entonces hacemos como intercambio y claro eso es parte de la red porque profesionales yo desde que lo dijiste yo estoy súper de acuerdo con eso pero es verdad que las familias y la red de soporte de los enfermos sabemos muchas cosas porque te conviertes en ingeniero a mí lo que se me ocurrió cuando el parque ya no me servía dije pues busco algo tipo piscina de bolas que no es una piscina de bolas sino algo pues que sea un corralito donde meterle entonces contacté con una empresa que hace este tipo de material de colchonetas y estas cosas para centros de rehabilitación y pedí un presupuesto esto es lo que quiero como el corralito que ya tenía pero un poco más grande porque el niño no me cabe pues me costaba 500 euros y yo dije pues es que no puede ser entonces pues compré tres colchonetas del Ikea que cuestan 35 y mi marido las pegó con velcro y mi salón es un finasio como el tuyo yo lo hice con material de la obra que estábamos haciendo la casa atrás yo la guma que antes estaba barata pero nos cogió el bumbo y empezó a subir todo el precio y después tal pero yo cogí y pude comprar material de obra de la ferretería y lo forjaba con sky y tal pues eso es algo más que podemos añadir a la lista que no nos den soluciones a medias que nos las den completas les han entregado algún tipo de equipamiento ortopédico o algún tipo de de aparato digamos de movilidad si en los servicios donde les han propuesto eso sea rehabilitación o un otro si les han dado la opción de ponerse en contacto para asesoramiento o para mejora de la adaptación a casa con los servicios de electromedicina o de ingeniería de electromedicina de los hospitales la primera vez que hubo electromedicina y también en los hospitales de referencia tenemos unidades de investigación y parte de ellas se dedican en algunos de los hospitales a todo lo que es el desarrollo de prótesis y de equipamiento para cirugía hay que hacerlo llevar entonces que quizás es el buscar el uno saber que existen esos servicios o unidades y segundo que es una propuesta que forma parte de uno de los proyectos de la estrategia es el potenciar las unidades de investigación de los hospitales de referencia y una parte de de eso va hacia lo que son la protocolización o los recursos de los servicios de rehabilitación en este sentido lo tendré en cuenta hay un médico en el hospital que se llama el doctor Abreu yo creo que le va a servir yo cuando caí con ese médico tuve suerte y fui muy bien acogida ese hombre una vez estaba en su casa mi marido dice ¿él está bien? de la cabeza y digo sí dice que estaba viendo la tele se acordó de mi hija de una cosa y me llamó por teléfono me llamó por teléfono buscó mi teléfono en la red porque tal sabía que yo estaba con la cimada y me llamó y estuvimos eran las 12 menos cuarto de la noche mi marido me hacía y hablando de un montón de cosas de la niña de tal hazle esto hazle lo otro porque mi marido era de los que le mandaban las dafos y eso no le sirve a la niña eso le quita estaba emperrado en que eso le quita masa muscular pues razón tenía el hombre y yo diciendo a mi marido ¿tú no eres ingeniero? pues si era ingeniero cogió y lo cortó con un ladreme cortó las dafos y yo ay Dios mío ahora como le digo al doctor Abreu que tú hiciste eso yo fui calladita a los postes allí y él ay que la chica como ha recuperado esto y tal digo será porque llevo un año con las dafos cortadas y yo como se lo digo que me matas te lo juro es que teníamos hasta miedo de hablarle a los médicos yo perdona pero hay médicos que tenía miedo pues con el doctor Abreu se me guiró dice ¿quién hizo eso? y yo digo mi marido díganle a su marido que yo quiero hablar con él para decirme hace una cosa que tengo un niño que no sé qué y yo digo mira que a veces es verdad que cuando un médico pero es verdad que yo pasé mucho miedo con los médicos había un médico un dentista ese es el gran esa es la asignatura pendiente del hospital universitario los dentistas los mastrofaciales para nuestros hijos eso vamos por la boca entra todo la boca entra todo y esos niños no saben lo que tú le quieres hacer a la boca y no abren la boca pues yo que sé eso es una asignatura para mí primordial y el médico me dijo señora ¿quién es el valiente que le meten la mano en la boca a su hija? yo que iba ya saliendo saliendo ya así por ahí me giré perdón yo estoy escuchando eso de un médico que ha ido a la universidad y me entraron ganas de llorar ¿de verdad usted me acaba de decir eso? yo le voy a decir el valiente que le meten la mano en la boca a mi hijo así mismo así mismo se lo dije yo acabo de venir de Sevilla porque la asociación hizo un hicimos un proyecto para como claro como en los centros de nosotros no nos atendían los maestros faciales como ellos se lo merecen pues hicieron una investigación sobre unas bacterias en la boca y no sé qué más en Sevilla y yo hacía como 15 días que había venido de Sevilla costeándomelo por mí todo fui allí y una estudiante de la deontología de Sevilla que quería estar en el proyecto y que quería estar allí cogió y le puso unos retractores en la boca le hizo así no le metió los dedos no le metió un retractor levantó la boca no la podía de verdad que la niña sufrió un montón pero lo que hay le puso eso y le pudieron ver la boca a mi hija y pudieron ver que tenía falta de empastar una muela y de hacer una limpieza y demás cosas tenía un diente que le salía de más unas cosas que entonces mi hija no tiene derecho a tener una dentadura sana porque no hay un valiente que le meta la mano en la boca a mi hija vamos es que es triste hemos oído cositas yo no me quejo mucho porque la verdad que he tenido suerte siempre se lo digo a mi amiga siempre he tenido más suerte que ella será porque ha salido un poco sana pero oímos muchas cosas fuertes de déjenlo déjenlo ¿cómo es? colutorio que esa palabra vamos el enjuague bucal de toda la vida con el enjuague bucal que haga gárgara y la cargará la jara tú y se va a tragar el eso y el estómago para donde va yo prefiero el cepillo que lo muerda que sé que hemos oído burradas yo denuncié al médico ese que le metió que me dijo eso yo bajé atención al paciente ahí mismo en caliente yo lo siento vino el director de no sé qué no sé cuánto ¿en qué quedó eso? el médico sigue pasando revista como digo yo a todo el mundo y a mi hija la cambiaron de médico simplemente no hicieron todas las cosas a mí ni unas disculpas me pidieron pero bueno bueno creo que nos queda tiempo para una última intervención más si alguien quiere todavía está tiempo de aportar algo alguna vivencia bueno en ese caso darles las gracias no es fácil estar aquí pero es muy necesario así que incluso hasta del otro lado de la isla como yo digo muchas gracias por haber venido hasta aquí por poner en valor sus testimonios que de verdad son necesarios y a todos los asistentes por haber querido estar aquí con nosotros y acompañarnos durante todo este ratito que personalmente creo que ha sido muy constructivo y agradable así que les doy las gracias a todos y como decía David que se va a despedir ahí tienen el AKP aprovechen y que se va a despedir